El pasado viernes quedó conformado el primer directorio de la Sociedad Anónima Deportiva que administrará Deporte Santa Cruz en el fútbol profesional. Ante la presencia de más de 60 de los 101 socios que adquirieron acciones del club, el directorio quedó conformado por Cristian San Miguel, Alfonso Gómez y Andrés Alvarado, los tres elegidos por el grupo Conecta, dueño de 5.000 acciones. El contador Óscar Guerrero, ex dirigente del club y nombrado por Deporte Santa Cruz y el abogado Yamil Etit, quien fue designado por unanimidad en la asamblea por los accionistas minoritarios de la SADP. Yo llevo 25 años metido en el fútbol, he trabajado en varios clubes, he formado en la Católica por muchos años, he trabajado en las selecciones menores, varios años también, en otros clubes y he viajado, conozco mucho el fútbol de Europa y el desarrollo del fútbol hoy día es con la comunidad. En Inglaterra los clubes tienen un departamento de fútbol de relación con la comunidad, con los niños es lo más importante para los clubes y relacionarse con la gente de la zona y eso es básicamente, pero los planes de desarrollo social, eso los verán otros, yo soy fútbol. Yo en el año 2012 tomé el club que estaba a punto de desaparecer, afortunadamente se hizo un buen trabajo, se planificó bien, se limpió el club, se dejó saneado. Yo en el año siguiente yo no podía seguir por mi trabajo que me demandaba mucho tiempo. Después, bueno, por martes de los personales también yo no seguí el tercer año cuando subieron a la subprofesional. Bueno, y conversando con Camiletit, me llamaba a que por favor los apoyara, yo encantado, uno santacruzano tiene la mejor dicha de apoyar la institución. Bueno, y contento de haber llegado a estos accionistas que yo veía muy difícil, pero gracias a Dios llegaron. Bueno, muchas gracias. Bueno, así vi que se generó, que tenían ganas que yo asumiera en el directorio. En la semana, como había señalado los dirigentes, me habían ofrecido un cargo en el directorio y yo lo había rechazado porque efectivamente nunca he sido dirigente de Santa Cruz y no lo soy en la actualidad. El día de hoy fui electo director de una sociedad anónima, que va a ser la sociedad anónima que va a concesionar y administrar el Club de Deportes de Santa Cruz, pero no es un cargo de dirigencia de Santa Cruz. En razón de ellos, la semana no había accedido a esa nominación. Bueno, ahora es un tema diferente, en una junta ordinaria, democrática de accionistas, fui elegido por la accionista minoritaria y espero, obviamente, con el compromiso que siempre he tomado este desafío, cumplir con las expectativas. En la asamblea, Cristiano Galde, representante de Conecta, adelantó lo que será el trabajo de la administradora, la cual estará enfocada en un desarrollo deportivo y social que involucre a toda la comunidad santacruzana. Nosotros creemos que hay que entregar algo más que el fútbol, algo bueno, hay que preocuparse mucho del niño, hay muchos niños en esta zona que necesitan orientación, en el sentido de que solamente, no saben solamente que es un club de fútbol que los invita a jugar al fútbol, ni no vamos a invitar solamente a los mejores a jugar al fútbol. Acá hay que invitar a los niños a entretenerse, a jugar, y desde ahí ve después si sale buen talento o no. Eso es un área profesional y el otro es lo que el club tiene que transmitir a la comunidad. Aquí hay colegios que tienen que participar, hay que involucrar a la gente que tiene alguna acción y a la que tiene muchas acciones. Aquí hay que involucrar a la empresa de todos los sectores y que todos un poco entiendan que esto tiene que ser un modelo profesional de fútbol. Yo estamos en conversaciones con un club de Europa porque me permite mi trabajo estar en conversaciones con ellos para poder hacer una alianza estratégica con Santa Cruz, que no tienen los clubes profesionales chilenos, que se dediquen específicamente desde las bases a formar algo mejor. Además sostuvo que el desafío de hoy será crear un equipo que permita mantener la categoría y de esta forma, en un plazo de no más de cinco años, crear una institución inspirada en modelos de clubes europeos que sea competitiva, de manera que vaya escalando por las diversas categorías del fútbol profesional chileno. Tendrá que poner paciencia conmigo y tener las expectativas muy controladas porque es muy fácil levantar ilusiones y después desfraudar. Lo más es lo más sencillo. Lo más difícil hoy día es de trabajo, en silencio, hacer un proyecto muy bien, malo, estructurado. Yo creo que vamos a requerir del apoyo de la municipalidad, vamos a requerir del apoyo de las empresas que están acá. Tenemos que involucrar a todas las personas que están acá. Cada uno tendrá que después acercarse, nosotros acercarnos a ustedes para que puedan aportar desde su punto de vista lo que creen que es necesario para la zona. Santa Cruz es un nombre de referencia en la región. Por lo pronto, los próximos días, el directorio definirá a su presidente y al plantel de profesionales que comenzará a trabajar en el proyecto con miras al inicio de la competencia de segunda división que comienza en el mes de julio.